Hola a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, aquí Jordi de nuevo aquí con F1 2012, aquí preparados para la carrera en China, en el circuito de Shanghái, y salimos desde la pole, si os acordáis, ayer hicimos la pole, ayer hice la pole con mi Williams, y ahora toca revalidar la pole y hacer la segunda victoria. En el circuito tan bonito, me gusta, me gusta el circuito de Shanghái, así que vamos allá, dejo de soltaros la chapa, vamos allá. Aquí, mi Williams, que igual aquí a veces a mitad de temporada te ofrecen un contrato en otro equipo, igual de que en unos dos o tres carreras ya me ofrecen algún equipo algún contrato, pero no creo que me cambie, creo que voy a aguantar hasta el final con el Williams. Me gusta, me gusta el Williams, aunque igual que me dicen de Lotus, primero, vale, tengo que ser primero, esto ya va en serio. A ver, estrategia de carrera, conservador no, normal. Vale, paramos en la vuelta de seis, vale, esto bien, catorce vueltas, como en Sepang, porque también es largo, así que aquí son catorce vueltas. Nada, vamos allá, sin más preámbulos. A la carrera. Venga, ahí. Es Apole. Alonso ahí, detrás de mí. Bueno, detrás de mí está Hamilton. Y el compi está allá, no sé dónde. Panorama, eh. Todos detrás. Venga, ahí voy a perder el Kers y me los dejo a todos otros. Adiós, pringados. ¿Puede? Tengo uno ahí pegado. Ahora me lo quitaré encima. Están picados, Alonso y el Hamilton ahí. Uf, 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 uf. Bueno, vale, vale. Vale, vale, bien, bien. Venga. Uf, que me cuelo. Vale. Bien, hostia. ¿Y si le saco el trozo ya? Eso que lo he hecho fatado. Venga ahí. Vamos allá. Buah. Un paseo. Esto va a ser un paseo. Aquí hay un bar para hacerse un café. Venga ahí. Sí, señor. Creo que es que tengo miedo de coger ese piano. El vértice. Ahí, el piano ese del vértice. Porque se te va el coche ahí a veces, tío. Y te vas contra el muro, pero nada, eh. Bien, bien. Bien, bien, bien. Tienes a Alonso cinco segundos por detrás. Cinco segundos. Vale, saco cinco segundos. Madre mía, madre mía. Qué paseo. Cómo tira mi Williams. Igual si tengo suerte. Y le voy sacando tanto. Igual hasta paro a cambiar ruedas y no me adelanta nadie. Porque si al segundo, que seguro que para detrás de mí. Casi seguro. Que parará a la misma vuelta que yo el Alonso. Uy, qué me pasó. Bien, bien, bien. Ha estado bien. Pues eso. Si para a la misma vuelta que yo. Los que vienen detrás no me pasan ni de coña yo. Con un saúl de caos todavía. Vale. Hay mío, uno cuarenta y uno. ¿Dónde iba yo ahí? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Ya. Esto ya. Y es que me he ido muy largo en la curva esa. He perdido mucho tiempo. Pero ya le saco casi diez segundos. Buah. Es que se desfasa mucho este juego. Normal. Yo creo que va demasiado sobrado. Es mi opinión. Esta es mi opinión. Porque yo tampoco soy ningún... Ningún crack conduciendo. Yo... Son los malitos. Practicas y más o menos le coges el tranquillo. No soy de hace cien pazos. Porque yo... He entrado aquí en los contrarrelogos. Y es por los contrarrelogos que hay. Y eso viene. Y veo los tiempos de la gente. Y es flipante, tío. Yo hago tres segundos más. Haciendo una vuelta de estas que dices. Joder. ¿Vale? Tres segundos más. Y no. O sea. Porque esas pruebas normalmente... Es por esas pruebas contrarrelogos. Son con los mismos coches. Con las misaes. Hamilton debería entrar en un par de vueltas como mucho. Y hace ya hoy unos tiempos que me dan risa. Pues digo yo que... Luego el juego aquí en el... En el juego, ¿no? Digamos. No en online. Sino en el juego. Tú pones aquí en normal. Y coges un coche que no es de los punteros. Que es el Williams. Que es de mitad de la tabla. Y mirad. Como los dejo a todos. Sin hacer nada espectacular. Lo digo yo. Eso creo que va un poco demasiado desfasado. Luego lo pones en difícil. Que ya has jugado en difícil. Igual. Tienes que hacerlo perfecto. O sea, en escuderías estas así. En las más punteras pues tampoco es de marchar. Cuesta porque cuesta la verdad. Cuesta hacer poles. Pero no es tan difícil. Con las escuderías punteras. Digamos con Red Bull o con Ferrari. O con McLaren. Pues con esas es más fácil hacer poles. Cuesta porque tenéis que hacer vueltas perfectas. Y a veces hasta son milésimas. Milésimas de diferencia. Pero lo haces. Lo haces. O sea, si te pones lo haces. Pero es que yo creo que esto en normal se va demasiada diferencia. Pienso yo. Pero bueno. Vamos a disfrutar de la carrera. Que voy como una bala. No voy a hacer siempre vueltas rápidas. Vamos a relajarnos un poco. Si no me voy a quedar sin ruedas. Bueno, como la de clasificación 1.49 no creo que hagas. Eso ha sido... Y hay que tener en cuenta que en clasificación puedes usar el DRS. Aquí no. Que solo puedo usarlo si tengo alguien delante de mí a menos de un segundo. Pero en carrera no puedo. Y solo puedo el DRS. Y solo lo uso en la recta de meta. Un trozo. Voy a buen ritmo. Muy buen ritmo. Entonces saco casi 14 segundos a 11. Y a Hampton. Y a Hampton... Mucho frenado yo aquí. Demasiado. Mucho no. Es que he frenado demasiado por... Pero es igual. Conservamos vueltas. El bus está preparado. Entra en esta vuelta. Ok. Ok. Estás abriendo brecha con Alonso que rueda unos 2 segundos por vuelta más lento que tú. Pues ya ves. Dos segundos por vuelta, chavales. Me lo estoy merendando. 40 milésimas más lento. Bueno, casi casi que el camp d'últim. Venga ahí. Mi Williams. Entra ahora. Ahora, ahora no puedo. Hasta que no llegue allí, ¿no? Tienes tanta prisa, hombre. Nadie ni los veo, chavales. Y claro, 18 segundos casi. Qué amigas. Oye, yo. Ahora sí. Hombre, si para él en... En esta vuelta... Oh. Qué mal lo he hecho ahí. Vale. Vamos para adentro. Has recogido algunas bolas de goma. Tendrás menos gripa hasta que se desprendan. Procura no salirte de la trazada. Sí, sí, hombre. Sí, que voy a ir a cambiar ruedas, hombre. ¿Ha entrado? Sí, están preparados ahí en Ferrari. O sea que no verá. Dos, tres... Casi cuatro segundos. No es que hayan sido demasiado rápidos, ¿no? El Hamilton de las narices. Me ha parado. Ya has hecho todas tus paradas, así que cuida las gomas. Quiero tenerla con este. El coche de detrás lleva el compuesto más blando, así que estamos en desventaja. El coche de detrás no sé dónde está. Y este, como tiene que parar, es un tubo de Hamilton. Y este, como tiene que parar, es un tubo de Hamilton. ¿Dónde está el DRS? Ah, está en la recta eso. Vamos a estar pegaditos. Llevas un ritmo bastante bueno. Parece que el piloto de delante está intentando distanciarse. Está exprimiendo el motor al máximo. Ruedas más rápido en el tercer sector que el piloto de delante aprovecha para adelantarlo ahí. Aquí va el DRS, ¿eh? ¡Uma! Pasada el Hamilton. ¡Gracias, mi obra! Te has puesto en cabeza. Esas maneras entraba algo. Pero no lo he pasado. ¡Con los cojones! Claro que sí. Venga, venga. No nos emparremos, que ya no estoy saliendo. Y Alonso, ¿dónde cojones están a tercero? El Hamilton se ha puesto segundo. ¿Cómo puede ser eso? Van a la mierda parada. Habrá hecho Alonso en boxes, ¿no? Porque le sacaba un trocito. Antes de parar. No sé, no sé la que habrán liado. Hostia, pero está pegado, ¿eh? Está pegado, pegado. Sí, 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 ¿no? Vamos a ver que llevamos la rueda de alturas y estas se cogen. Bien, nos quedan blandas. Alonso, tienes que hacer segundo. Está pegado, Alonso, ¿eh? Igual en una de estas lo pasa. A ver si no hay DRS, igual se lo meriendo. Uy, qué mierda me da eso. Ya, ya lo ha pasado. Mira, mira, ya lo ha pasado Alonso. Ahora, como lo abra huecos, le pasará igual. Lo adelantará. Yo creo que iba más rápido Alonso que Hamilton. Ya, mi vuelta es de 1.41.6, ahí está. Nadie se le acerca. Ni siquiera yo. Bueno, ahora ya no creo. Con estos neumáticos ya no me acercaré a ese tiempo. Ahí Aloncito segundo, sí, señor. Hostia, ya le lleva casi un segundo. Lo malo será. Si lo pillan una zona de DRS, seguro que lo pasa. Aquí no veo a nadie. Estoy más solo que la una. No he doblado a nadie aún. Ya me extraña, ¿eh? Que no haya doblado a nadie. Fíjate, como es un circuito largo. El de detrás, rueda a 25 segundos de nosotros. Pues ya ves. 25 una vida. Bien. Es que no uso ni el Kersh. No me acuerdo de abre tu. No me hace falta tampoco. Bien, 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 bien. Estoy haciendo guay, tío. En los dos o tres fallos que he tenido así, tontos, me he salido. Me he colado en alguna curvita, pero nada importante. Uy, casi el agua a fondo. Pero es que se me iba el coche para afuera, tío. No sé. ¿Cómo no pueden hacer a fondo? Yo no puedo. Uy. Vuelta 10. 4 vueltas no faltan. No. Señor. Hostia, casi 30 segundos que lo saco. La curva más larga. Con este año es que Vanhampton no hubiera pasado algún solo. Una de estas del torre. hay que ver un dobladito o algo ponerle algo de salsa a esto que si no yo solo aquí, ya no era solitario no era nadie madre mía no me jodas eso me pasa por hablar eso me pasa por hablar me cago en la madre, no voy a entrar a box no voy a entrar a box falta de resuelta, no entro voy a ir con cuidadito sin alerón, que guay sin cometer ni un fallo iba me cago en la madre tenía que entrar ahí en la curva como no se tiene que entrar pisando el piano ese a tope es ese piano que estás vendiendo pero bueno, lo que tiene los riesgos que hay equivocas un poquito y dale pero bueno, por lo menos podemos seguir en carrera nadie en el horizonte no me han dicho tampoco entra en box no han chillado ni nada y voy a seguir que voy primero y no veo nadie detrás ahora ve la diferencia que creo que estaríamos 30 segundos otra vez no, 24 a empezar esa curva con tranquilidad así parece que acabaremos la carrera en esta posición procura no correr ningún riesgo hasta que veas la bandera de cuadros el riesgo ya lo he corrido ya me he estampado que me he comido el muro tengo un doblado no, un montón no, seguro que me las encuentro en plena curva es que no falla que no falla le sacamos 30 segundos a Alonso ya ves, 30 segundos a Alonso última vuelta gente para la segunda victoria de la temporada y la que nos valdrá el liderato ahí estamos gracias mira, Pedro gracias, Pedro le sacamos 30 segundos a Alonso otra vez? yo ya lo he dicho antes cuidado, Cartiquella eh, cuidado Cartiquella tampoco hace falta que te tire fuera eh, Pedro ven ahí ven ahí entrado triunfado si señor si señor si señor si señor victoria si señor si señor si señor uff y aquí y aquí usted que me daba esa ya está se acabó la carrera toma que gran carrera que gran carrera has estado en cabeza todo el fin de semana pole y victoria genial si señor que gran resultado dos victorias seguidas uff grande ahí estamos primero 65 puntos Hamilton segundo 58 y Fernando tercero a 48 con 48 puntos a 17 puntos y luego ya cuarto el baton a 30 uff madre mía y el betel quinto madre mía uff bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver las celebraciones ahí de guay si señor ahí estamos segunda victoria consecutiva grande que guay chaval bien 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 pues bueno gente ya veis segunda victoria consecutiva liderato del mundial aquí subimos de rango bueno toma hostia bien bien y bueno como veis próxima carrera Bahrein circuito de Shakir y bueno otro circuito gran ancho grande y que creo que se me va a dar bien y luego ya veis ya viene España ya viene Montmeló pero bueno próximo Bahrein próximo fin de semana tenemos carrera aquí en mi canal con el F1 2012 así que no os lo perdáis hasta la semana que viene el sábado en la clasificación chao hasta la semana